La Secretaría de Turismo de Coahuila mencionó que una de las prioridades para este 2023 es la certificación de guías de turismo, ya que de los 50 que tienen en la entidad, ¿sabes cuántos están certificados? ¡Dos de 50! Expresó que la profesionalización es un área de oportunidad que debe trabajarse y por ello se va a continuar con la formación de guías buscando que se certifiquen. La Secretaría indicó entonces que debido a la pandemia, las certificaciones que otorga el gobierno federal fueron suspendidas. Explicó que el trámite es costoso, pero se verá la forma de apoyar a los interesados.